Diputación Provincial de Teruel es pionera en la implantación de las nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos. En los últimos dos años ha desarrollado una plataforma de administración electrónica mediante la cual los ciudadanos pueden solicitar y realizar un gran número de procedimientos desde su ordenador o teléfono móvil. El objetivo, sin lugar a dudas, es acercar la administración al ciudadano y que pueda dirigenciar sus trámites desde su propio domicilio o desde el lugar de trabajo donde está habitualmente. Llevamos prácticamente desde 2006 trabajando en estos temas. Tenemos una plataforma operativa en estos momentos de administración electrónica con firma, pasarela de pago, notificaciones telemáticas, todo lo que es necesario para este tipo de administración. Pongo de ejemplo un procedimiento que cualquier ciudadano necesita en cualquier momento, un certificado de empatronamiento. En estos momentos, en los sitios donde ya disponemos de ese paso de administración electrónica, es algo que el ciudadano lo puede hacer sin barreras, desde cualquier sitio del mundo, únicamente entrando en esa administración, identificándose y se lleva el certificado. Cualquier persona desde su casa va a tener disponibilidad de saber cómo está en cuanto a tasas, en cuanto a vehículos, en cuanto a un montón de circunstancias, incluso documentaciones, solicitar documentaciones como se hacen de partidas de nacimiento o certificados de empatronamiento, cualquier tipo de estas cosas, pues prácticamente va a estar resuelto y so facto lo vas a tener en tu impresora. Con una considerable dispersión geográfica, la provincia de Teruel cuenta con 236 municipios y 10 comarcas, la mayor parte de ellos de pequeño tamaño y con escasos recursos. Para solventar esta problemática importante, Diputación Provincial de Teruel considera fundamental la implantación de soluciones tecnológicas centralizadas que resuelvan el problema y que puedan ser aplicadas al conjunto de entidades locales de la provincia. Por ello, ha recibido este año el premio Tecnimap 2010 en la categoría de Administraciones Locales. Compartir este premio, pues los recursos humanos que han hecho posible, esto llega adelante. Latitud también con el Gobierno de la Gómez, la Administración del Estado, por lo que hemos decidido, para poder llegar hasta adelante. Muchas gracias. Desde el 1 de noviembre, este sistema de administración electrónica ya está disponible para 100 municipios. Con estos nuevos sistemas lo que va a permitir es que en cualquier momento del día pueda tener esa relación con la administración. Pero la verdad es que va a ser un trámite mucho más ágil que los trámites de un expediente con toda su documentación que ya van implícita. Va a suponer, sin ninguna duda, que la administración va a ser más democrática, más transparente. Que los ciudadanos de estas zonas rurales tengan la oportunidad y las posibilidades que merecen.